la cámara aquí mira que estoy aquí 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 vale vale chicos de youtube estamos aquí nuevo vídeo para el canal esta vez estamos aquí con mike pero mapa es mapa de que es pero que me pasa este de parkour chicos y ahí están días gratis para los que son que los que son para curiando empezamos con este vídeo en este vídeo de hecho estuve practicando bueno estuvimos practicando el lo que es el parkour del primer piso y pues me dije no pues me gustó pero aunque perdié mucho y eso tenía que ser secreto bueno estamos aquí para hacer el parkour ahora de la mina y después sigue el de desierto y supongo que el del océano entonces empecemos no pero es desierto de arriba es de desierto no osea el siguiente es del desierto bueno si es que sigue el de es un gil y morirás gil pobre cosita fea dale 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 no 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 obsidio socorro me viola pero que el puño de fuego se estoy golpeando ya me voy ya me voy ya me voy ya me voy Sí, coño, vuelve, ya volví, ya volví, ala, bestia, coño, 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 para acá, muere, no, no, por favor, no me tome, no me puedo caer, no, olvídalo, no me quieres volver a matar, oye, ya, seriedad, 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 ya, ya, me cago, prima, what, si, que no me puedes tirar, bueno, ya, este, si, como les decía, ni tú mismo te la crees, espérate, déjame soñar, no, me cago en todo, vamos, no, concha, vamos, uy, dios, concha, tu madre, no, porque tú me ganas, vení para acá, me caí, no, no puede ser, creo que no soltaste bien, creo que tú tampoco, creo que te agarro el lag, el lag, el lag, el lag, ya, déjame vivir en paz, ya, mi Juan, sí, yo estoy harto, siempre, ya, no me dejas ver, yo no te, yo no te empuje, no, pero no me dejas ver, te imaginas a televisión aquí, estuviera muerto, ya habías hecho la munición, ya sé, no me empuje, por favor, te caíste solo, no, 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 me quiso saltar, por qué me persigue la desgracia, me pusiste los hacks, ya, te soborno, ahí está, con sendías, se suben locos en días, ok, se lo me chiste, ok, no, vuelve, adiós, vuelve, vuelve, adiós, regresa, un lobo, no, 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 por qué haces eso, desactívate los comandos, desactívate los comandos, no, 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 o sea, más tramposo no puede ser, no, no, ni siquiera hemos pasado la primer parte de este banco, vaya, no, 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 es que como te atreves, te caíste, cómo te atreves a, no, es muy cruel, me cago y ya no puedo super, Concha, yo siempre llego hasta la parte de las escaleras, pero es que la parte de las escaleras es que es imposible, es imposible. Y lo que es poder, una de las reglas es no romper ningún bloque. Pero estaba en Mudaventura o no? Si, lo puse en Mudaventura, porque el mundo estaba en supervivencia y se podía romper bloques. Pero con que poder romper bloques? Ya esta comiendo. A ver... Bah! Ay! Es que aquí no se, no se como pasar. Yo te ayudo. Ay no. Estoy sudando chicos. Es lo que estoy jugando con Mando, pero estoy sudando mucho. Ya no quiero vivir. Pero que haces? Ja! No le funciona, no te funciono. A la vez. Ya no quiero vivir. A ver. Sí. Tito. ¿Cómo llegaste arriba? Haz de cuenta que voy como cayendo, pero con cuidado, ligeramente. Y así, para enfrente. Y... y te columpias con el primer escaloncito y después te brincas así en diagonal hola bro no 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 me faltaste pero que? pues si es tramposo otra vez? otra vez? ¿quieres poner? espera dígame es más voy a poner aquí el fun boy no por favor No quiero enfrentarlo otra vez a esto Es la transposición de Goku 5, 4, 2, 1 5, 4, 2, 1 Andale No, traidor No, no te moriste, vente Traición Pero no te moriste Traición mágico What Ya no te empujes Esto es traición Esto es traición Para traición Vale, arriesgate tú primero Para romperse Allá ¿Y por qué te avientas acá conmigo? ¿Por qué me pudo? Tiene que estarse trajito ¿Qué? ¿Qué? ¿Es para allá? Sí, creo que sí Creo que donde están las antorchas Hay un spawn point A ver, a ver, espera, espera, espera ¿Qué hacen? Me caí No sé cuál está más ¿Este o el de los arcoiris? Creo que el de los arcoiris Vientate allá, al otro lado Vientate allá, al otro lado Oh, ya me viento Yo primero, yo primero Quédate aquí No llegas No llegas A lo mejor es con impulso A lo mejor es con impulso No, ni aún así llego ¿Cómo es para allá? Espera, espera, espera Déjame hacer otro intento A lo mejor no agarre mucho impulso ¿Tepé? ¿Tepé? Chico, chico, chico A ver A ver, ¿cómo? Vamos a llegar allá ¿Te impulso? Espera, espera Ah, no Impúchame tu Impúchame tu Va, una Dos Tres Oh, 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 oh Es la de geofache Vale, vale ¿Tepé? Por favor Traido Traición máxima Dale ¿Tepé? Otra vez para atrás Se caí solo Se caí solo Traición Autotracción 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 Esta vez sí fui yo Dale otra vez Ten Si, hay chas ya las puras caen No No te vas a caer Ten, más comida Ya tengo 64, gracias Mierda No 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 está caer A ver, necesito mi conejillo de izquierda Hijo de perra No Ya dale Te vas atrasado No puedes ver Hola ¿Te quedaste arriba? Si ¿Te quedaste en el bloque? Si Aguanta, voy a hacer un spam No me hizo daño, no me hizo daño, estaba agachado What the fuck? A ver No, pu***** Ahora si Osea te estás bien pu***** Te cayaste? Pensé que ibas a caer aquí en la escalera porque aquí hay una escalera Este glitch sólo tiene una vez cada viraje Ya sé Uy No me caíste Ahora si abajo ya lo ultimo no? si lo ultimo son vallas a ver no espérate una tu lo haces? si escúchame una dos tres y llegas de pura chiripa y alla tambien y para donde? y ahora como llegamos hasta alla? con la silla de india no! no! te moriste? te moriste? chicos si un dia van a jugar con este buron por favor recuerden que es un chirico van a morir no me empuje todo saca y me me turno empujando el yo no confisco en ti vale yo no te empuje vale valer no confieseme concha tu madre y por que te tengo que impulsar aquí a ver segundo si aqui ya eres bien? pero me dices así como un poquito de la aquí no tenemos que impulsarnos antes aquí hay que asaltar con precisión ya ahora te puede regresar también con precisión ya vente para acá porque si no aquí es imposible hasta aquí es fine point porque aquí te puedes morir no sé gracias adiós pero no vayas a saltar hola bro a ver aguanta voy a hacer otra vez spam point de aquí y no funcionan los spam point que has puesto que onda what yo mi cama lo posible es de esta pero what La CTP Y aparezca aquí conmigo Oh, gané No morí Mira si fuera del mapa Mientras ustedes chicos No olviden suscribirse Ni olvidar darle Este Like al video Para traer más contenido como este Al canal Hasta la próxima Estaba haciendo un paréntesis Si tú vienes a hacer MTP Veamente Andas en creativo No Que lacra eres ¿Por qué ponías abajo? Que onda Eso es trampa Eso es trampa Mierda Hola No te puedo pegar No te puedo pegar Ay no chicos Que cosa Ya De que te creativo Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Vamos Uy 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 Que bueno No se muere No se muere Y se va a hacer Y se va a hacer MTP 5, 4, 3, 1 Y se confundió No se me ha llegado No se me ha llegado Mátame ya no Yo no quiero vivir Mátate P ¿Le voy yo o vas tú? Bueno dale a tú Me voy a dejar Y se cae solo Se cae solo O sea Dale Dale Vamos a ver como lo haces Y se vuelve a caer Y no se muere Y no se muere A la bestia Murió Ya no quiero vivir ¿Qué es? ¿Qué es para dormir? ¿Quieres que lo diga? ¿O quieres que lo investigue? Gracias con los niños No Eres un maldito hacker Camper 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 Hazme TP Hazme TP Maldito camper No manches Me he ido a parar otra vez Si mira Estamos a un bloque Cuento que la cago No la cague No Uy desierto chicos Si sigue nieve Bueno chicos Hasta aquí Dejamos el gameplay De hoy Si les gustó mucho Este Modalidad de juego Si les gustó este Modalidad de juego No olvides Suscribirte Ni darle like Al video Si para más Un individuo Como este Y para atraer Más a este Maldito chamaco Del infierno Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Chicos Y no olvides Suscribirte Este idiota Haciendo cosas Bueno Nos vemos Hasta la próxima Chicos Oigan ya Váyanse Están arruinando El ambiente Aquí Despídete Por favor Bueno No era Era broma Chicos Cuídense Mucho Los quiero No como No como Ustedes piensan Sino Los quiero Como amigos Porque están Bien feos Bueno Una vez dicho esto Hasta la próxima No están feos Amigos Todos ustedes Son bien hermosos Sobre todo El de la camisa Sonido Sonido Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau